de las Naciones Unidas y médicos, por supuesto, también que hicieron un examen preliminar una vez don Luis Manuel se subió a esta aeronave y pudieron determinar de manera preliminar su estado de salud. Hasta el momento en lo que se sabe es que el protocolo sería el siguiente, al profe Manny lo llevarían aquí a un hospital de la ciudad de Valledupar para que sea examinado y visto por supuesto por los médicos y que determinarán su estado de salud, si él está bien, si está estable. Bueno, nos decía Viviana Felipe que se ha trasladado a un hospital en Valledupar donde recibirá atención médica, verificarán su estado de salud, fueron 13 días en cautiverio, 13 días de los que nos tuvimos noticia y que por fin. Garante acaba de subirse a esta camioneta blanca de Naciones Unidas donde está personal de ese organismo garante como decimos de la liberación del Mane Díaz, quien pues venía caminando, el leo. No, 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 no. No, 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 no.